En este vídeo voy a explicar cómo dividir entre una cifra. El primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 9, seguidamente nos vamos a ir dividiendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 9. El 7 también en una cifra es menor, por consiguiente tenemos que cortar o separar dos cifras. Ahora sí, el 70 es el primer número mayor que 9. A continuación decimos la tabla de 9 cuyos resultados se aproximan a 70 al número que hemos cortado en el dividendo pero que el resultado no se pase, va a ser 9 por 7, 60 y 3. Porque 9 por 8 son 72, nos pasamos de 70. También podemos decir un número que lo escribimos aquí en el cociente que multiplicado por 9 por el divisor el resultado se aproxima a 70 y no se pase. 7 por 9, 60 y 3. Pues bien, ahora el 63 no lo vamos a escribir, lo vamos a restar directamente de cabeza. Decimos de 63 hasta 70 o para 70. Decimos hasta o para porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo se dirá una palabra u otra. Yo a partir de ahora voy a decir hasta porque estoy grabando en España y aquí se dice desde el sustraendo hasta el minuendo la palabra hasta. Venga, vuelvo a repetir. 9 por 7, 63. Imaginaros que es una escalera y queremos saber el número de escalones o peldaños que tenemos que subir desde el sustraendo, desde el 63 en este caso, hasta el minuendo, hasta el 70. El 63 no se cuenta. Estamos ahí. 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70. Tenemos que subir 7 escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo del 5, que lo colocamos a la derecha del 7, aquí. Ahora decimos lo mismo. La tabla del 9 cuyos resultados se aproximen a 75 y no se pase. Va a ser 9 por 8, 72. También podemos decir un número que multiplicado por 9, el resultado se aproxima a 75. 8 por 9, 72. Hasta 75, 3. El 72 no se cuenta. 73, 74 y 75. Tenemos que subir 3 escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 9, que lo colocamos a la derecha del 3, de la última diferencia, aquí. Y lo mismo. La tabla del 9 cuyos resultados se aproximen a 39. Va a ser 9 por 4, 36. O un número que multiplicado por 9, el resultado se tiene que acercar a 39. 4 por 9, 36. Hasta 39, 3. El 36 no se cuenta. 37, 38 y 39. Tenemos que subir 3 escalones o peldaños. Y por último bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 2, que lo colocamos a la derecha de la última diferencia. Siempre es el mismo mecanismo. Y lo mismo. La tabla del 9 cuyo resultado se aproxima a 32 y no se pase. Va a ser 9 por 3, 27. Porque a 4 nos pasamos. 9 por 4 son 36. O un número que multiplicado por 9, el resultado se acerca a 32. 3 por 9, 27. Hasta 32, 5. El 27 no se cuenta. 28, 29, 30, 31 y 32. Tenemos que subir 5 escalones o peldaños. Y hemos terminado. Con lo cual, el cociente o solución de esta división es 7.843. Y de resto residuo nos ha dado 5. Decir que el resto tiene que ser menor, más pequeño que el divisor. Y de resto residuo nos ha dado 5. Y de resto residuo nos han dado 5. Y de resto residuo nos han dado 5.